En Romería María auxiliadora hoy, tus fieles te acompañan, esta jota negra te vengo a cantar, sol de mi mañana y mi despertar, baile a tus penas y ven a bailar, esta jota negra te vengo a cantar. A Puente Nueva llegaste, en brazos de sales y amor, sobre los años sesenta desde entonces te adoramos, sobre los años sesenta desde entonces te adoramos. Esta jota negra te vengo a cantar, sol de mi mañana y mi despertar, baile a tus penas y ven a bailar, esta jota negra te vengo a cantar. Un santuario de piedra, hoy es tu humilde morada, junto a las aguas del río que reflejan tu mirada, junto a las aguas del río que reflejan tu mirada. Esta jota negra te vengo a cantar, sol de mi mañana y mi despertar, baile a tus penas y ven a bailar, esta jota negra te vengo a cantar. Las rozas y caballistas, con impaciencia y aguardar, para llenar el camino a esta virgen venerada, para llenar el camino a esta virgen venerada. Esta jota negra te vengo a cantar, sol de mi mañana y mi despertar, baile a tus penas y ven a bailar, esta jota negra te vengo a cantar. Tanta ilusión y alegría, tanta ilusión y alegría, que las colonias dejaron, risas y cantos de niños que purgondos se escucharon, risas y cantos de niños que purgondos se escucharon. Esta jota negra te vengo a cantar, sol de mi mañana y mi despertar, baile a tus penas y ven a bailar, esta jota negra te vengo a cantar. Voz María auxiliadora, con devoción te cantamos, y un pierde soy, te pedimos que nos guardes muchos años, y un pierde soy, te pedimos que nos guardes muchos años. Con esta coplilla me despido ya, guerra de Castilla, cantando se va, si tú bien me quieres no me has de olvidar, con esta coplilla me despido ya. Gracias por ver el video.